Saludos amigos, bienvenidos al canal, gracias por acompañarme en este nuevo video. En esta oportunidad tenemos ideas para decorar de otoño utilizando girasoles. Para eso vamos a estar decorando las repisas para este próximo otoño, utilizando como tema principal los girasoles. Entonces, iniciamos por el nivel inferior de las repisas, donde colocamos esta vasija en cerámica blanca y dentro de ella colocamos estos bellos girasoles. Al lado pusimos dos canastas de pequeño tamaño hechas en fibra natural. Luego colocamos cuatro platos en cerámica blanca para dar altura a esta calabaza en tela blanco y negro que está decorada con una flor de girasol. Al lado pusimos una pequeña canasta en fibra natural y sobre ella un pajarito que tiene diferentes colores, dentro de ellos el color naranja idéntico al de los girasoles. En el extremo colocamos una pequeña jaula dorada con un bolón de color naranja. Y así es como quedó decorado el nivel inferior de las repisas. Si te está gustando este video, te pido que me dejes un like, que es algo que a mí me ayudaría mucho. En cada extremo del nivel superior colocamos un farol en metal negro que está decorado en la parte superior con un girasol. Al lado del farol colocamos una calabaza en tela blanco y negro. En el centro del nivel superior colocamos la palabra home hecha en madera y decorada con una flor de girasol. Al lado de la palabra home colocamos otra calabaza a cuadros blanco y negro y en el extremo el otro farol de metal negro que está decorado con una flor de girasol. Y así es como se ve la decoración del nivel superior de las repisas. Como ven es una decoración muy sencilla donde los girasoles aportan color y alegría al conjunto. Además esta es una decoración que se puede recrear fácilmente con accesorios que uno ya tiene en la casa y solo agregando los girasoles. En el caso de las calabazas si en tu país son muy caras o muy difíciles de conseguir como es el caso mío las puedes hacer con retazos de tela. Si te gusta el contenido de este canal te pido que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así hemos llegado al final de este pequeño video. Les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!